¿Tienes un daig? ¿Quieres? ¡Dame! ¿Pero qué quieres, Alonio? Nada. ¿Por qué me lo has dado entonces? ¡No somos frientes! Te lo di porque tu boca es como la flor del chico. Me gustas. Tú también me gustas. La franqueza de tu cara retrata tu corazón. Esa es la posición del cual. Te puedo ayudar. Soy macho. Si tienes que vengarte de alguien, yo te puedo ayudar. No. ¿No tienes enemigos? Es un moscardón azul. ¿Es que te siga? Es mi padre. La compañera, hasta que cumpla la promesa, tengo que vengarlo. Entonces, ¿tienes enemigos? Sí, pero yo seré el padre y la madre de mi venganza. ¿Cómo los dioses? ¿Cómo el legechen? ¿Es un huinca? Tú eres machi. Debes saberlo. Es un huinca. ¿Cómo el que acaba de pasar? ¿Quién pasó? Un hombre alto y grande con manta y sombrero negro. Botas de cuero y carabina. Es él. Tengo que alcanzarlo. Espérate, muchacho. Mi ayuda te puede servir más que tus pies. Es mejor que descanses a mi lado. Y luego tú vas. Valiente, hermoso. Quiero frotar tu pecho con hojas de canero. Y devolverle a tus brazos la fuerza que han perdido. Yo soy fuerte, mira. Sí, eres fuerte. Pero esto lo puede hacer cualquiera. Y quitarle el chelube a los dioses que lo cuidan requiere mil veces la fuerza que necesitas en levantarle. ¿Y cómo sabes que voy a buscar el chelube? Porque sé lo que debo saber. ¿Qué debo hacer, machi? Me llamo Mestel. Mestel. ¿Qué debo hacer, Mestel? Dime. Tienes el cuello grueso y los hombros anchos. Pero tú y tu raza son débiles como recién nacidos. ¿Ya? Vamos. Pero muy bien. Vamos, pero con este cuadro.